lo desestabiliza, es otra cosa tiro penal que va a tomar el conjunto de Peñarol por intervenir a Ventancur penal cobrado por el árbitro de Antoni Sosa frente al Jor Lozano tiro penal que va a tomar el jugador Ventancur para el equipo de Peñarol está preparando todo el árbitro de la contienda, le dice a Sentirio que se ponga en el arco está con los brazos en jarra Ventancur, no hay público, repito, aquí en el estadio campeón del siglo sin público por las sanciones sufridas por los grandes va a colocar la pelota Ventancur, una carrera de 4 metros pierna derecha del piloto, el conjunto de Peñarol ubican el balón, va a colocar la pelota el futbolista Carbonero se va a adelantar, va a colocar el tiro penal entró Ventancur, gol, gol de Peñarol, 22 minutos del primer tiempo Ventancur de tiro penal acaba de cristal el tanto de apertura de penal cobrado por el árbitro de indicación del VAR gana Peñarol por 1-0 Ventancur de penal, 22 minutos la pelota a un lado, el arquero al otro, Ventancur marca la diferencia del punto penal Peñarol encuentra la solución al problema que tenía de cómo entrarle a la defensa de Cerrito por un infantil penal del jugador del equipo verde-amarelo aparece Ventancur, parece estar designado para los goles de penal la agarró él, lo tiró, abre la cuenta, tranquiliza Peñarol este gol de apertura con la mano sacó la pelota Kevin Dabson, coloca el balón que deriva para Sarabia la va llevando Sarabia por la mitad de la cancha, Sarabia entregó en dirección del back central Menose, Menose de izquierda coloca al medio para Sarabia al lado del Starac viene el pase de Sarabia para Ramos marca ahora izquierdo Ramos ataca, cruza la línea central de la cancha logró colocar la pelota para Sarabia, Sarabia para Menose gana Peñarol por un tanto a 0, gol de penal de Ventancur remate que vino por la derecha, pierde Cristóforo, le quitan la pelota se va con el balón por el medio, número 18, Falcón y viene, 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 gol, gol, gol de Cerrito Falcón y se agarró de contragolpe la pelota creo que fue el 18 que se metió contra la pelota, 17 el jugador Escarone, Escarone entró para convertir y decreta el tanto el empate número 17 del conjunto de Cerritos, el peguer Escarone empató el partido desjuido, desjuido de Peñarol, entran contragolpe y Juan Escarone y él solo roba la pelota y llega, empata Cerrito están 1 a 1, Escarone, 25 minutos tremendo error de los volantes de Peñarol un pase atrás a contrapié tomó a la defensa fue un pase al vacío para el delantero de Cerrito que picó solo, lo achicó Dawson pero no pudo resolver la jugada empató Cerrito fue mucho más rápido Escarone cuando roba la pelota y después lo miraban, lo corrían de atrás eligió bien para definir, sorpresa en el campeón del siglo empata Cerrito 1 a 1 1 a 1 el partido le pegó a la pelota Cerrito para pegar mejor, pegá con Fanatite en cualquier superficie restó Cristóforo para colocar la pelota Ventancur, Ventancur le dio para Lozano avanzó Lozano que se adueña del equipo pero que no juega bien coloca la pelota para Méndez Méndez con Mancilla Mancilla tiró bajo, corre para tomar la pelota Ventancur, marca muy bien y quita la pelota Velázquez, vuelve a tomarla con golpe de cabeza por la izquierda Arrak Arrak entregó cortito en dirección del jugador Cristóforo entregando la pelota por bajo vino para el jugador Rivero tocó por la derecha para Busquets busca un centro, arroja el balón para el jugador Méndez la va llevando por la punta derecha Méndez quiere escapar, escapó, dominó tocó al medio para Ventancur quiere pasarle a Rivero no alcanza a tocar el pase devuelve la pelota Cerrito vuelve a tomarla otra vez Arrak Arrak le dio para Menos se busca un centro apoyando en dirección de Busquets Busquets procura levantar el área levanta la pelota trae gol gol de Peñarol Busquets me dio la impresión de que iba a tirar un centro y la tiró al arco junto al pote se la comió también Gentilio y quedó atajando la pelota dentro del arco ante el remate el centro que parecía ser centro fue al arco tirado por Busquets y decreta el tanto el marcador lateral derecho de Peñarol cuando transcurren exactamente 14 del segundo tiempo Peñarol 2 Cerrito 1 lo busqué no sé si lo buscó o lo encontró para mí que lo encontró porque la tiró del lateral vino para tirar un centro y le salió al arco la pelota y el arquero de Cerrito salió a cortar un centro que nunca vino y cuando se dio cuenta que iba al arco y retrocedió sobre sus pasos la pelota ya estaba adentro tremendo error de Gentilio que le da el gol a Peñarol Busquets en complicidad con Gentilio que fue a buscar la pelota al área y cuando retrocedió ya se encontró con la pelota adentro gana Peñarol 2 a 1 que es manes que es man y su familia menora un poco más fuerte tiro libre que va a tomar Menoce se va a adelantar Menoce para colocar este tiro libre correspondiente el conjunto de Peñarol está ganando Peñarol por 2 a 1 Ventancur y Busquets para Peñarol Escarone para el conjunto Cerrito levantó la pelota Menoce va en dirección del jugador Ventancur les dio la pelota Rivero hay penal penal bien cobrado penal bien cobrado contra Ventancur penal bien cobrado lo agarraron lo tiraron a Ventancur penal bien cobrado hay tiro penal favorable a Peñarol cobró un árbitro Mota para mí no hay discusión lo vi de primera confirmele usted si quiere Farías cuando le repitan la jugada pero para mí fue penal más allá de la no intención del jugador de Cerrito de derribar al adversario yo creo que se lo arrastra el jugador de Cerrito al penal Ventancur quiere girar y sorprende al defensa que con su pie arrastra la humanidad del delantero de Peñarol a Marina para el lentilio el penal ya lo cobró para mí fue penal para mí fue penal claro me tengo engañar demasiado como para pensar que no fue para mí fue penal claro pero vamos a verlo porque tenemos la repetición hay tiros penal favorable a Peñarol siguen los cabildeos y las discusiones protesta a Villoldo protestan al árbitro pero bueno el penal no puede en el penal ahí está va la pelota a ver sí, sí, sí penal agarra lo agarra el pantalón lo agarra penal bien cobrado yo lo vi de acá claramente tiro penal que va a tomar Peñarol Faría no hay dudas bien cobrado y va a ser Ventancur de vuelta a ver Arce sí, creo que sí sí, sí tiene la pelota Ventancur bueno se va a adelantar Peñarol discusiones cabildeos a todo esto 45 minutos de aquí para adelante son descuentos Peñarol ya tiene el partido ganado si convierte al tercero lo liquida todavía más hay tiros penal que va a tomar Peñarol por intermedio Ventancur ubica la pelota Ventancur ya tiró un penal y lo anotó tiene la posibilidad de anotar su segundo gol y el tercero de Peñarol y su segundo gol de tiro penal en este partido va a rematar la pelota Ventancur que por lo general le pega fuerte le pega fuerte hay un poco de viento ahora en contra de Ventancur en contra está lo viendo hay tiro penal prácticamente Ventancur mira la pelota no mira al arquero el árbitro está hablando con Ventancur que va a ser el encargado de tomar el penal Gentilio se pone al borde del área menor que me quería decir cuatro minutos más cuatro minutos más gracias Arce va a colocar la pelota Ventancur tiro penal que va a tomar Peñarol se demora la ejecución del tiro penal y gana Peñarol por dos a uno va a llegar Ventancur pierna derecha del conjunto del delantero de Peñarol a cuatro metros de la pelota se coloca Ventancur como en el penal anterior llega Ventancur de derecha entró tiro gol gol de Peñarol Ventancur de tiro penal uno podrá criticar la participación futbolística en los minutos de juego pero en los penales implacable decreta el tercero de Peñarol va a ganar Peñarol Peñarol tres Cerrito uno Ventancur anotó dos de tiro penal el otro fue decretado por Busquet una diferencia que no es el fiel reflejo del partido tres a uno Peñarol distancia de mucho premio para el carbonero porque Cerrito hasta el final lo peleó pero los errores defensivos de Cerrito cometiendo penales inocentes condenaron al equipo verde-amarelo cada vez que juega Ventancur hace goles en este caso de penal pero no importa Peñarol tiene que ganar de cualquier manera gana tres a uno con una diferencia abultada por lo que demostraron en la cancha que es manes que es man